Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Te cubro, ¿vale? Sé lo que se siente siendo un banditrickero y tal Tengo por ahí, vale Perfecto ¡Qué buena! Este es mi banditrick favorito ¡Let's go! Ahora me he tenido poca cadencia Te cubro, amigo No me voy a echar muy para atrás porque aquello puede estar abierto De esto se puede hacer wallbang, ¿sabes lo peor? Aquí te hacen wallbang y estoy mal, lo sé Me hace pre-file, lo peor que yo no le di ninguna, ¿eh? La madre que me reparió, tú A ver Ah, casi el mismo que lo ha tirado, a ver ¿Por qué le vas a la gente a un puto pin? Vale, más con un personaje más tal, ¿no? Porque este personaje, literalmente, la cadencia de Froh es una puta mierda Tiene cadencia de... 5.75 Es que vaya puta mierda, tú 5.75 Pues, en fin Este tiene una... Este también te digo que es de las mejor citas, ¿eh? 900, vamos a pelear un guamai Tiene 800 Y es una MP5K Que tampoco es que es una gran maravilla ¿Qué tengo de equipamiento? Alarma Vamos a quedar en alarma Las opciones Las quieres con can, caramelo o sin can Si pueden ser, sin cabra y pan Tiene que ser una partida completa, ¿vale? Y obviamente tu jugo normal, ¿vale? Va a ser una partida, lo he dicho, didáctica ¿Vale? Por ejemplo, pues mira Se debería hacer esto Como si fuera una partida normal y corriente, ¿vale? Ahora tal, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, ¿vale? Vamos a tirar el otro también Así, si nos quitamos un par de ellos, está perfecto, ¿sabes? Vamos a poner este aquí Y el otro seguramente aquí arriba ¡Fiau! Ah, el bandi se ha ido, ¿no? Vale, es que también lo del bandi antes ha sido muy, muy que hice para los dos No tenemos ETAs Vale, hemos cogido el primer guamai O sea, la primera Kali, perfecto Tengo otra más, ¿vale? Esa es ¡Let's go! Vale, igualmente ha salido muy bien, ¿eh? Hemos roto prácticamente todo Así que, perfecto Esto tiene que estar abierto ¿Qué tengo de secundaria? ¡Chala! ¿Cómo vamos? Uno de antes, ¿no? Entiendo ¿En qué momento me he cargado uno, gente? ¿En qué momento me he cargado a alguien? No me acuerdo ¿Cómo estamos? Vale, estamos disponibles A ver si me deja que pille el tío este La esto Era así Para que la pille yo Es un pinos, ¿qué? Vale, bueno Hemos pegado bastante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Bueno, yo creo que ni le hemos tocado Vale, mis compis van bien para allí, ¿verdad? Bueno, pues le falla más bala con titán, tú Nos falla más bala, que nada Y nosotros estamos tres jugando Podemos grabar la misma actividad Si no, no Te lo digo De hecho Mira, te lo explico, ¿vale, Pan? Va a ser Una serie En la que yo grave Bueno, lo mejor dicho En la que yo vea toda la partida entera ¿Vale? Y analice Los errores Las cosas buenas Las cosas que se podrían haber hecho ¿Por qué ha ocurrido tal cosa? Vale, entonces Vosotros actúas como actuáis de normal O sea, si jugáis cinco Jugáis los cinco y se graba tal cosa Vale, en plan Por eso he dicho Digo, ¿alguien tiene la partida guardada? ¿Por qué? Porque me da igual lo que ocurra Tanto si es ganada como perdida Me gustaría Ah, pues Voy a esperar a que refuercen Simplemente Ahí van cerrando la rodación Let's go Vale, simplemente me gustaría saber eso ¿Vale? Y además, por ejemplo En tu caso Podría ser eso Analizando A ver, igual le cambio el nombre Igual le pongo exactamente el mismo Que el de Pablo El de analizando errores De X rango Vale Pero podríamos lo arrabazante Le pediré permiso y tal Antes de publicarlo Pero bueno Igualmente Si la grabas y tal Perfecto Un escáner Escáner Lo he visto Vamos a romperla antes de nada Se le ha escapado Por otro lado Lo han roto en principio Ni puta coña Ah Estamos ¿Qué coño hacemos aquí abajo? No me acuerdo Estamos aquí Estamos bien los Si no tenemos refuerzos, gente Os gustaría Mira, de hecho A ver si puedo hacerlo Si no tenemos ni un puto refuerzo Me gustaría haber cerrado Que fuera uno o dos No puede dos Que es lo peor Estamos full los ¿Es un pin of cake? Go, go, lesson Go, go A ver si hay lesson Mátalo, gracias La he visto No debería ser que esté aquí Así que Bastante agresiva Que jugarla Pero más que una gente Porque no hemos reforzado Bien la defensa Como no hemos reforzado Bien la defensa Pues hay que jugársela Bastante La verdad Pensaba yo que se iba a ir Pensaba que el tío Iba a dispararme A donde estaba Pero no Ni se ha empanado Le he pegado Le he pegado en toda chepa ¿Quieres una partida Me da igual Flexi O sea una partida En la que la persona Juegue como sabe ¿Vale? En plan Tampoco que sea una partida Troleando Porque si es una partida Que está troleando No me interesa Creo que sea una partida Simplemente para que luego Gente que sea de ese rango Que también puede hacer Esos mismos errores O haga también Esas mismas cosas Que ha hecho esa persona Diga Ah pues mira Yo también hago eso Ah pues mira Vale Pues mira Es mejor no hacerlo Por X cosa Pues mira Está bien que lo haga Pues mira Hacía eso Y está muy bien Vale Perfecto No a ver Es que le pegan la coronilla Se me ha agachado Bueno es lo que hay Es una serie que lleva un tiempo De hecho él sabe que tiene Bastante tirón Y esta mañana la está viendo Un ratillo Digo hostia Me gusta tío Me gusta Me gusta De hecho se ve Aquí en directo Pablo Estoy aquí hablando En directo con la gente Y creo que te voy a copiar La serie esa de Analizando rangos Analizando no sé qué Analizando cositas ¿Qué te parece? Dice yo me inspiro En muchos de tus vídeos Para intentar mejorar en el juego Y realmente me han ayudado mucho Las cosas Lo del prefire El piqueo Coño que son cosas que Es que mira Te pones a pensar ¿Quién cojones te enseña? O sea ¿Quién cojones hace guías? Nadie Es que nadie hace cosas Bueno casi nadie A ver Habrá gente obviamente Pero muy poquita gente Te enseña a jugar R6 En un puto juego tan complicado Como este Pero tal cual La gente es lo único que hace Es subir clips Mejores jugadas Y partidas enteras En plan tío ¿Para qué cojones voy a verte a ti Si no eres O sea Es que no te conozco de nada ¿Para qué voy a perder tiempo Viéndote? Que igual no sabes jugar Igual sí Pero ¿Para qué? ¿Sabes? Enséñame algo Antes de nada He liado esta Porque no debería haber hecho esto Porque en fin Porque tenía que subir para arriba Pero bueno pasa nada Parkour Vamos Veis mira por ejemplo aquí Dos tío No he descubierto el fondo ¿Por qué? Pues porque yo lo Veis aquí por ejemplo Un poco XD Porque uno está droneando Y otro está con el X que haría la mano ¿Me tenemos alguien aquí metido? Está de fondo Vale Lo pego que le estaba en la frente O sea que lo pego Lo pego que le estaba viendo en la frente Y no le he disparado No sé muy por qué Tenemos que tener el humo avanzado Para que el compañero pueda Go plan guys Go plan Tengan mucho cuidado con el colateral ¿Vale? El tipo debe venir por traseras De hecho como Iván está cubriendo delante Voy por traseras ¿Vale? Dame esto tío El otro se supone Mira tenemos Ah no No se ha mandatado el último Ahora sí se ha mandatado Let's go Pese muchas veces con este Que igual Estoy apuntando Hago el flick bien Pero por cosas de la vida Que soy inútil Dejo de apuntar Y entonces cuando vuelvo a apuntar Que literalmente es microsegundo Apunto literalmente en mi espalda Por la sensibilidad tan alta que tengo Dice Hay gente que lo hace Pero las más recientes Serán de hace 3 años Ya y a lo mejor no suelen ser guías tan específicas Porque es en plan Guías de cómo piquear Yo creo que te digo No he visto creo que ninguna Creo que Vamos a ver De cómo piquear He visto de cómo ladearse En consola Nada más Tal cual eh Vamos igualmente con un clasito Debemos localizar Una bomba Pero toca Tontería al final Vamos 7-1 ¿Cómo? No lo sé ¿En qué momento? ¿Sabéis? ¿En qué momento? Está todo aquí de chilling No sé qué Y de repente Pum vale Con clasito del misteriosus ¿Qué os lo he dicho? O sea quiero hacer esa serie La verdad me apetece Me apetece hacerla La verdad Es que la veo muy mía eh El tema de analizar a la gente Cuidado Parkour Vale En este caso una partida entera A mí se me ocurrió la idea Pero con clips ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no ha funcionado ¿Por qué? Porque la gente lo que hace Es mandar sus mejores jugadas La mejor jugada Puede salir un ace Que se le ha hecho el tío De pura suerte Y en plan Es que eso no me vale ¿Sabes? Yo quiero saber Cómo juegas tú Durante toda la partida Y en verdad Sería lo propio Así que Pablete me lo comentó En su momento En plan de que la iba a hacer Tal y cual Que la había visto De otro creador de contenido Pero no era de R6 ¿Vale? Al igual que yo estoy haciendo series ahora Que por ejemplo La de los ¿La de cuál? Tengo una serie Que es la de Un champion versus tres platas Cosita así Que esa también no está No la habéis Solamente no la habéis escuchado ninguno Esa serie Es una idea realmente De manute Que él la hace en el League of Legends O sea que pone A tres challengers Jugando contra tres oros O tres tal ¿Sabes? O sea un challenger Jugando contra tal O juega cinco challengers Contra no sé quién Pero sin usar Habilidades hasta el minuto tal ¿Sabes? Por eso lo quiero hacer yo Pero obviamente Lo que hago es basarlo A mi juego ¿No? A mi plataforma En este sentido Así que bueno Si queréis ser vosotros Algunos de esos Que quiere Bueno Que ser el diamante O quiere ser Alguno de los platas y tal Que me lo comente Que me diga Bueno en verdad Que caro Que me lo comente No que me lo diga En el correo Sí, sí Tengo mucho Voy a ver Todo esto Vale Tiene aquí esto Vale No le he pegado Creo que sí ¿Eh? Dere que sí Tú No debería pasarme nada Sí, sí Que le he pegado Gente Así que bueno Glass es glass La verdad Vale Aquí podríamos hacer algo Twitch No, no podemos hacer mucho No veo nada No veo nada No veo nada En el momento Que se ponga esto En amarillito A tope Te cuento el segundo ¿Eh? De momento Tengo que esperar A que mi equipo Vaya avanzando No, es que estamos Aquí picando todos Tío Para eso gente No me gusta nunca Pillar personajes De este estilo Vale Porque son personajes Support En todas las partidas Toda la gente Quiere ser support O es support Porque no le queda otra ¿Sabes? Ahora mismo Se lo abres Y ya al tío Le tienes que meter ¿Ves? Le metí una presión Que ahora ya están mirando Para esta puerta Y no están todos Mirando hacia la otra ¿Sabes? Vamos a matar A pequetas A ver si está chaca Seguramente O el mute 30 seconds 30 seconds Me cago Y justo empieza a disparar Y me enchufa Tío A muerte igualmente Una pena Literalmente Teníamos Y nos coñamos Éramos todos Support Todos Todos La única que podía ser Más agresiva Bueno Las que deberían haber sido Más agresiva Eran IQ Y Twitch Y no lo han hecho Ahí están todos esperando A tal Lo único que podía estar Haciendo eso Era el Ceramate Y yo Vamos igual Igualmente Es que van a estar abajo Gente Y aquí Visto lo visto Lo siento mucho ¿Vale? Este equipo Vale literalmente Para estar supporteando Para estar aguantando ángulos Pero para meter el pecho Por delante Ni para estar acostado Al menos por lo que he visto En esta ronda Nada La Twitch estaba Pillando el mismo ángulo Que yo Pero desde más atrás Era muy absurdo He tenido que meter yo Al final Pecho por delante Para nada Porque si no He tenido el mal término En ese que había Ese bandis allí escondido En fin Lo único que podía hacer yo Era meter un poco de presión Si acaso Con el tema del humo Pero digo No porque si no abren El tema de las baterías Mejor dicho Si no rompe las baterías No puedo hacer nada Y no estaban haciendo nada Lo único que estaban haciendo Era aguantar ángulos En plan Tío Llevamos aquí dos minutos Aguantando ángulos En plan Alguien tiene que empezar A pulsar por otro lado No me han roto Fíjate como es la cosa Si tú no rompes esa puerta Que he dicho al principio El tema de metales Que es la que estaba La que al final he roto Yo he empezado a hacer Ahí la explicación He dado la chapa Ellos nada más Que tienen que mirar O la brecha Que no está abierta Solamente hay una puerta Que es donde estaba apuntando O por donde íbamos a haber entrado Tal cual Si tú la abres por ahí en medio Ya sabes que no vas a poder rotar Siquiera Porque se supone O bueno Podría haber alguien ahí cortándote Pero literalmente Ellos ahora mismo ahí Estaban de una para otra Rotando ¿Por qué? Porque eso estaba cerrado No, no, no sé No he sentido Pero un casercito Eso nos viene bastante bien Porque así se cierran ellos Bastante guay Vale, mira Esta se podría romper Vale, si cierran aquella En verdad es que te digo Estas son bastante fáciles de romper Al menos la ventana Es bastante sencilla Vale Vamos a intentar Ah, bueno Si tenemos fofía Se puede pegar un ruso de una De hecho vamos a pegarlo Pero, pero Ay, va al lado La madre que me repario Mira, me podría haber salido Cualquier spawn Que hubiera sido mejor O sea, mejor, eh Pues nada Me tiene que salir el puto malo Dos de los tres eran buenos Pues nada, me sale el malo Hay que ir corriendo a tope Tenemos que meter P por rápido Hacia la puerta doble de En este caso de principal Cuidado amigo Mesa, eh Vale Vamos a ver que tienen por aquí Vale Han abierto Pero bastante mal Esto es lo que le he hecho Mucho más rápido Pero claro No me da tiempo Porque directamente Apareció en el puto Spawn posible Vale Tenemos aquí a un pavo Tenemos que tener cuidado Con ese Debería volver a aparecer Tenemos a Tenemos a un poquita gente Por aquí, eh ¿Qué pasa? Soy el único que Debería meter ¡Ahí va! Mierda Sabe que lo pego Que no he roto el escudo, tío No he roto el puto escudo Tío, ¿qué cojones? ¿Dónde coño he pegado A esto? Vale Sí que lo debería matar Este lo ha matado aquí Seguramente, yo creo, eh Ve, pero nadie mete presión Tío, mira Todo fuera Un puto Slayer de arriba No está haciendo nada, tío También no he entrado Ni al edificio Si queda Tenemos que meter nosotros Vamos a aguantar por aquí Bastante ¿Era este? Era este No puedo hacer nada, tío Pero últimamente no puedo Bueno, no puedo hacer nada No puedo hacer todo Mira este Este aquí Este más de lo mismo Este acaba de empezar A entrar al edificio Que era el Sledge Es que se va a perder La partida, tío Mira Es que son todos personajes O personas Super Todos Este lo está escuchando Justo debajo Y no ha hecho nada Mira Lo tiene ahí justo Y debajo Ahí lo tiene Ahí Apúntale Lo tiene justo Lo está escuchando Lo está escuchando Lo está escuchando Míralo, chico Lo está escuchando Time, guys A los que no se dan cuenta Madre mía Hostias, tío Venga ya, hombre No, están todos empanados Gente, pero lo he dicho Son personas Para que estén aguantando Ángulos todas las partidas Si tienen algún equipo Siempre Van a ser siempre Los que están aguantando Los ángulos Sí, ahora los últimos 5 segundos Van a correr En plan ¿De qué coño vale eso, tío? He estado Pues toda la partida He estado toda la partida Esperando a que alguien Pusiera por algún otro lado Nada Ni comer arriba Que eso se hace En los primeros 45 segundos No he comido en ningún lado Directamente yo Contra el mundo Voy de locos La verdad Voy de locos Pero eso es imposible O sea, que un clase Es comerse los mocos Es ponerse a mirar Una ventana Hasta que saca el tiempo Esto suele pasar mucho A la gente Y no A ver ¿Es malo? Sí, es malo Por eso cada persona O cada equipo Tiene que tener Un rol específico Sí o sí Y no un exceso de ellos ¿Es bueno que un equipo Sea todo de entry fraggers? No Vale, igual que tampoco es bueno Que un equipo sea entero de support ¿Sabéis? A ver, se nota bastante 2, 2, 3 Lleva 6 No sé muy bien cómo Pero bueno Vamos a ver Sí Es que sobre todo es eso Es que son jugadores Muy pasivos Que no No le echan ganas Vamos a decirlo así No le echan ganas, ¿vale? Como que les da miedo Morir Planteo un par de tiritos De vez en cuando Por las mañanas Pues no está nada mal Un par de tiritos En plan de Te despertas un poco ¿Sabes? Pues coño Aquí igual Vale, va a estar igualmente arriba Va a estar igualmente arriba Vamos a tener que pushear Vamos a entrar nosotros Por ventilación ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque tengamos Un breaker Y un anti-breaker Bueno, mejor dicho Anti-inhibiciones Como en este caso es Una ivana para romper Y una twitch Para intentar Quitar esas inhibiciones Y tal Entre tu y yo No creo que vayan a entrar por ahí ¿Vale? Según lo estás viendo No es imposible La verdad El sledge Habían pasado creo que Dos minutos Y todavía estaba por fuera En plan Tío ¿Quieres entrar pudo? Punto Dos minutos Con eso se lo hace Los primeros 45 de la partida Pero bueno Como veis Yo no estoy diciendo por aquí Oye que sois mi mal Y nada O sea En el momento que yo fuera O sea Yo fuese a decir eso Les dijera eso Entonces yo sé que sería un tóxico Pero ahí mismo lo que estoy haciendo Es comentaros Cómo van las situaciones Cómo va el tema Porque yo estoy jugando Y comentando Porque si no Yo estaría callado Y la verdad es que Para estar callado Me pongo a ver un vídeo de Vegetta Tampoco voy a ir callado Bueno sí Verdad sí Tengo que ver un vídeo de él Del Vegetta Lo pongo tranquilamente Directo Vale ¿Qué va a hacer Ivana? Pues Ivana como el puto culo No sé a dónde ir Desde primera Vale aquí tenemos Vale aquí tenemos cositas Tú Siempre que he visto eso Gente por el puto láser Ahí va 27 de vidita A tope Titán Voy a la moler aquí Porque aquí tengo una trampa De fro No puedo quitarla Vale vamos a hacer una cosita Vamos a tirar a tope Que vamos a estar perdiendo Esta partida Le he liado Le he pegado a uno Que estaba allí tirando el suelo Pero nada Somos unos putos inútiles gente Te digo Esta partida es literalmente Voy a jugar a mi puta bola Voy a jugar ultra agresivo Tirando a que Si me hago la ronda bien Si no pues lo que hay Porque no tiene mucha pinta De que se vaya a ganar Te lo digo Yendo de 3-1 A 3-3 Esto va a ser un 3-5 Veis Esto todavía está intentando abrir En plan ¿Para qué vas a abrir? Si se ha muerto el brecha Hace media hora Este sí Estás cortando muy bien Pero poca leche Ahí va La puerta La puerta La puerta La puerta Ha tenido mala suerte Te digo Pues la has liado Están rotándole ya Son hallway Hallway Esto no es muy complicado Le vienen por la espalda Está muerto Muy poca iniciativa Como que no saber qué hacer Etc ¡Bing! Lo peor Que lo vinieron por el pasillo Estaba escuchando Como ha rotado desde metales Vale Pues la última defensa Por lo dicho Esta es imposible ganarla No cuando literalmente La Ivana No va por donde tiene que ir Y en fin De hecho la Ivana anda muerto Me gustaría saberlo Vale Va a jugar Es que el bandit No va a cogerse O sea no va a hacer bandit Si lo creo Vale este Bueno Anticiclo lo ha hecho Primera ronda Lo malo Tenemos una frost Que la canuncia es penosa Podemos coger un guamai Pero no va a funcionar ya El tema del guamai Y tricotos La vaina La verdad Tal cual No es que me reventó el C4 Me quitó 74 Me quedó el 26 Si no recuerdo mal Y es en plan Tío Tampoco estaba tan cerca ¿Sabes? De hecho lo vi Y es en plan Vale no pasa nada No me voy a quitar tanta vida Tío 76 de vida Ok vale En plan Esto es un atraco Adelante Rúenme Ok No pasa nada No pasa nada Y os digo El tema de la G Realmente no es algo importante O sea que El tema de que vaya matando Más o menos No tiene nada que ver Con una cosa Vale Vale pues Ok Mijito Ok Ok Vamos a quedarnos Nosotros por aquí Vamos a meter Para cuando alguien Tira granada Lo que sea Para adentro Lo que sea La paremos Vamos a intentar Poner alguna afuera Aunque seguramente No la pillen ¿Vale? Pero bueno A ver si no se acuerdan Nada Tampoco hemos puesto Alambre Ni nada Hemos puesto una Vamos a poner La segunda La hemos puesto aquí Sí Pues el otro Vamos a ponerlo Justo en el otro lado Vale Mucha suerte Mucha suerte Esto voy a cerrarlo Porque realmente Me acabo de ver Que estoy solo Sí Y esto no está abierto Ni nada Tío Pongámosle cositas Para los nenes Para los nenes Vale Mira Hemos pillado Un proyectil aquí No se me viene Que Ah Y pues era Una stun A tope Vale Muy buena Esa de caíz No Uy Bala Ha roto Ay ¿Por qué Puesto arriba Todo? Y me pega Tío Que es lo peor Porque empieza A puserme El puto agachado Tío La madre Que me repario Mira el caíz ¿Dónde está? Mira Es que hace Que ahora me lo pone Puta Tía La verdad Esto es un GG ya Gente lo digo No te lo vayas No te lo quites No te lo quites Me la pega Y no Después tono Al C4 El gilipollas A buenas horas De tona Ay Dios santo Hermoso Ay no puedo poner G-Wallplay Porque aquí te echas Hace unos días Bueno Pues lo he dicho Que no se puede estar Siempre siendo Todo super Esa era el ace Que lo que he dado Puto tiran al suelo Mira No recargues Que están detrás Se la hace No se la hace Pues lo he dicho GG Sinceramente GG No se puede esperar Nada más esta partida En cuanto hemos visto Bueno en cuanto Empezas a decir Cero iniciativa De hecho GGWallplay De 3-1 a 3-5 Acá es por ejemplo Le han puseado Y ha dejado De hecho Ha quedado la posición vendida Ni ha piqueado Ni leche Se ha quedado aquí En plan paradito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!